Hey, la madre que se vaya antes de que salga el sol De aquí nadie se va hasta sudar el alcohol DJ, usted tiene el control Es que se vaya en overbuckle en la panadol Póngame la música de barrio La que no suena en ayer la radio Va a activar la gati y los sicarios Ma, ¿qué pasó? Pégate a la pareja y fue Ella pide, ella pide Peleando fuera el control 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 Sexy, ponte más sexy Camisa de fuerza, ve esta nena bien crazy Los de la NASA, baby, suelta más gravy Yo soy un co-este, co-co, como McGrady Estamos cara a cara, nada nos separa Somos solteros, así que andamos en la clara La botella es más cara La música no para Este momento con nada se compara Oye, ese corazón va a todas en este combate Hey, te late y te late Ese corazón va a todas en este combate Hey, te late y te late En la pista el perreo es intenso En la cabina el DJ intenso En la barra ya lo veo intenso Más que pasó, pégate a la pareja y fue Ella pide, ella pide Peleando fuera el control Ella pide, ella pide Peleando fuera el control Ella pide, ella pide Peleando fuera el control Ella pide, ella pide Beso tu cuerpo Dime si está ready pa' mí, bebé Suerte y no sea mala fe Conmigo tiene un caso Si acaso, con tu amiga es el traspaso Hazme caso Como te atengo el paso Pa' que bailes en la luna Igual que Michael Jackson Otra cosa Esa carne está jugosa Termino medio, demasiado de poderosa Siembraste en la disco el terror Pero viste que te diste con un buen cazador Conmigo está buscando el calor Termino lo que empiezo en noche el calentador Hey, 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 hey El perreo tu Jimmy es intenso El de tu combo con mi combo es intenso Reacción en cadena intensa Ma' que pasó, pégate a la parella y fue Ella pide, ella pide Peleando fuera el control Ella pide, ella pide Peleando fuera el control Ella pide, ella pide Peleando fuera el control Sol, sol Comadre que se vaya antes de que salga el sol Sol Tiguá El mundo sabe quién es el máximo líder Esto es una producción No El sonido nazca El sonido nazca Entonces, sí, sirve La guía Sonido nazca El sonido nazca El sonido nazca Yo no 曹 Yo no No No